Chicos, se viene un torneo nacional, ¿cómo lo viven? Veo que están practicando, están emocionados, ¿cómo lo esperan? Bien, practicamos mucho, es el torneo más importante del año, suponemos, trabajamos mucho para clasificar, y bueno, hay que entrenar mucho, es un torneo difícil, muchas veces. Bien, bien, justo, ¿qué esperás? Se esperan muchísimos chicos de todo el país, ¿cómo esperás esa presentación en miércoles con todos los chicos de tu edad? ¿Un poquito más grandes? ¿Cómo lo esperás? Espero que sea lindo, que lo pasemos bien, y que se juega al golf, que haya un espíritu. Bien, bien. Isabela, esa preparación, ¿cómo viene? Bien, vengo casi todos los días de la semana cuando pueda. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y qué sienten al jugar al golf? ¿Los divierte? ¿Les gusta? ¿Qué sienten? Sí, es divertido. Cuando le pegas bien, es divertido. Cuando le pegas bien, cuando juegas bien, si no, no. No, es divertido. Igualmente siempre hay que tratar de pasarla bien. Claro. Sí, bien, bien, bien. Si te sale un tiro mal... Igualmente nosotros no somos el mejor ejemplo. No, sí, no. No somos tales personas para decirte que hay que mantenerse contentos cuando tirás un tiro feo, pero... Está bien, está bien. Somos... Está bien, bueno. Pero bueno, lo tienen que tomar con tranquilidad. Isabela, ¿qué esperan del torneo ustedes, sus compañeros también que están por allá practicando? ¿Qué esperan? ¿Qué expectativas tienen al respecto del torneo? Jugar lo mejor posible para poder representar bien al club y a la federación. Bien. ¿Justo? Y nada, jugar bien y pasarla siempre lo mejor posible. Bien. Isabela, ¿y chicos van a estar también sus familias, aprovechando que es acá en Bahía, se juega en el club donde generalmente practican? ¿Qué piensan en relación a eso? Es una oportunidad muy grande porque no siempre segundo no es tan importante en tu club. Tenemos la ventaja gracias a que conocemos la cancha y claro, tenemos la posibilidad. Esa ventaja, pero está muy bueno que se juegue en tu propio club donde platicas. Bien, bien. Y que esté la familia, los amigos también ayuda, ¿no? Sí. O es un poquito de presión que estés mirando mamá, papá. Sí. Por esa razón a mí no me acompañan a la cancha. Ah, ¿no? No. ¿No querés que te vean? Depende, depende. ¿Depende el torneo? Depende de con quién juegues y de quién estés. Depende de tus familiares. Porque hay gente que te presiona más, gente que te presiona menos. Gente que está ahí charlando, por ejemplo, que sos el torneo. Claro, claro. Que hable, que hable. Bueno, gracias chicos. A vos. Y buen torneo. Gracias. Gracias.